Para soldar los circuitos integrados os proponemos dos métodos. En ambos casos tenemos que limpiar el estaño de la placa base tal como lo hemos visto en la clase anterior. Después aplicamos una capa fina de flux. Cuando tenemos la superficie de trabajo preparada tenemos que colocar bien el IC. Hay mucha gente que comete un error bastante común. Calientan la placa base demasiado tiempo entonces el calor se extiende por toda la placa causando diferentes cortos por debajo de los IC. Para no dañar la placa base hay que aplicar mucha calor pero por muy poco tiempo. Primera técnica que os presentamos consiste en aplicar 380 grados celsius y 20 por ciento de aire durante 10-15 segundos para que el circuito integrado se fije un poco a la placa. Luego vamos a mantener la misma temperatura pero subiremos el flujo de aire hasta 50% como podemos observar el estaño empieza a fundir y el circuito integrado se va a acomodar debido a su propio peso. Siempre tenemos que limpiar muy bien la placa base y no dejar residuos. Ahora es el momento de comprobar el dispositivo. mangeanos. MATO 3 MATO 3 MATO 3 MATO 3 MATO 1 La segunda técnica es la más utilizada por la mayoría de los técnicos. Limpiamos la placa, aplicamos flux y colocamos el circuito integrado. Ahora vamos a sujetar el IC con la ayuda de una pinza. Aplicamos la misma temperatura de 380 grados Celsius y un flujo de aire de 50%. Se puede apreciar que el componente queda fijo. Es el momento de aplicar la misma temperatura, 380 grados Celsius y el mismo flujo de aire, 50%. Probamos colocar el IC un poco torcido a ver qué ocurre. Como se puede apreciar, el circuito integrado no está bien colocado. Aplicamos la misma temperatura y el mismo flujo de aire. Observamos que el estaño funde y el circuito integrado busca por sí solo la posición en la placa base. ... ... ... ... ... Gracias. 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 Como ejemplo, utilizamos esta mapa de calor donde podemos observar cómo se propaga la temperatura en una placa base. Por muy poco tiempo, si aplicamos 380 grados Celsius encima del componente, cuando el estaño del circuito alcanza la temperatura de 220 grados Celsius, va a fundir. Ahora es el momento de levantar la boquilla de la estación. Observamos que alrededor no alcanzamos la misma temperatura y el estaño no llega a la temperatura de fusión. Para no dañar la placa base, tenemos que conseguir soldar los componentes SMD en menos de 15-20 segundos. Conclusión final. Si tenemos una superficie de trabajo limpia, un buen flux y aplicamos la temperatura correcta por muy poco tiempo, no vamos a arriesgar en ningún momento la placa base del dispositivo. De esta forma, vamos a obtener una soldadura que cumpla con los estándares de calidad de la microsoldadura SMD. Gracias.